Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy os traigo un mini haul de, bueno, pues algunas cositas que he comprado en enero y febrero. Y bueno, comentaros que son cosas que más o menos necesitaba. Y nada, que espero que os guste y vamos al lío. Quiero invitaros más que nada a que seáis un poco más participativos, porque sé que me ve muchísima gente de Estados Unidos, de Sudamérica, de México, pero veo que casi ni me comentáis. ¿Por qué? Solo me comentan de España, por favor. Si estáis suscritos a mi canal, pues la verdad es que a mí me hace mucha ilusión también leeros y así poder entablar una relación virtual con todos aquellos suscriptores en el que me podáis preguntar y no sé, no solo tener el vídeo ahí y que lo veáis y ya está, sino que a mí me hace mucha ilusión también que, además de que lo habéis visto, que me he comentado, aunque sea decirme, hola, que tengas un buen día. Y ya está, por favor, comentadme cosas de verdad. Bueno, dicho esto, os voy a enseñar las compras que he hecho y vamos a empezar con, bueno, así un poco, un poco a lo loco, sin pensarlo mucho. Y, bueno, el gato, están un poco revolucionados los gatos. Yo no sé si es porque viene la primavera, pero vamos, están revolucionaditos. Bien, este esfoliante. Este esfoliante lo compré en supermercados Kaufland el otro día porque necesitaba un esfoliante, no tenía ninguno, se me había acabado. Y este me pareció una muy buena opción, ya que a pesar de ser de la marca AOC, esto lo fabrica la marca Cabeza Negra o Svarskov, perdón, como veis aquí detrás. Y contiene 100 mililitros, que es un tamaño bastante importante, bastante grande. Y deciros que es un esfoliante de sal marina, que es muy fina, tiene un gránulo muy, muy fino, que tiene aceite de árbol de té, que es recomendable para pieles mixtas y pieles grasas. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo porque deja el poro muy limpito y deja la piel súper suave, súper lisa. Compré también este champú en seco de la marca Batiste, que bueno, pues la verdad tenía bastantes ganas de probarlo. Y lo vi en supermercados Eclair y cogí la gama XXL Volume. Y la verdad es que lo he usado un par de veces, pero no me ha acabado mucho de gustar el resultado. No sé, volveré a utilizarlo en unas cuantas ocasiones más. Y así os podré dar una opinión más en profundidad. Pero vamos, que de momento la verdad es que no me ha entusiasmado. En Muller, en una cadena de perfumerías alemana, compré este Body Spray, Body Mist, de la marca Victoria's Secret. Y es el aroma Amber Romance. Y la verdad es que es yo totalmente, porque es un aroma oriental con ámbar. Y aquí pone que está enriquecido con aloe y con camomila, pues para relajar y para hidratar y demás. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Como veis, uso muy poquito, aunque más que nada lo uso como ambientador para la habitación. Y tiene tamaño de 250, huele súper bien. Me encanta como huele y salió a 9,95€, ya os digo, en las perfumerías Muller. Como se me acabó mi perfume de Narciso Rodríguez y no tenía uno así más especial para salir los fines de semana o para por las noches, pues mi marido me regaló este, que es de la marca Hermès. Y es el Elixir de Merveille. Elixir de Merveille. Y la verdad es que me encanta. Es un perfume totalmente clavado a mi forma de ser, a mis gustos. Y ya os hablaré en un vídeo especial sobre el perfume del mes, acerca de este perfume que creo que es digno de mencionar. El otro día me llegó un descuento del 20% de Sephora. Y bueno, pues aproveché y como vi que habían sacado la nueva base de maquillaje de Nars, pues allá que me fui a por ella, porque la verdad es que había visto en vídeos que tenía muy buenas críticas. Aquí la tengo yo. La compré en el tono de Uvil, que es el tono que utilizo en la Sheer Glow de Nars también. Pero esta es la All Day Luminous, All Day Luminous Wildless Foundation. Y bueno, la llevo probando acerca de 4 días. Todavía no le tengo pillado el punto. Entonces voy a estirar un poquito más el plazo de prueba, para poder hablaros detenidamente sobre ella, ¿de acuerdo? Compré también, gracias a este descuento de Sephora que nos envían y que nos hacen picar mucho, este producto nuevo de la marca Benefit, que se llama Puff Off, que es muy curioso porque promete planchar las líneas de expresión y las bolsas. Yo no tengo bolsas, pero tengo muchas líneas de expresión, pero muchísimas. Lo que pasa es que a lo lejos no se ven mucho, pero si me veis de cerca, tela. Tengo muchas líneas de expresión en el contorno de los ojos y este producto viene especificado para eso, para plancharlas, para alisarlas, rellenarlas. Y viene con este formato tan original, que es como una tabla, no, como una plancha, que lo que hace es ayudar a refrescar la zona y a rellenarla, porque es el aplicador, evidentemente. Bien, me ha gustado bastante, pero ya os hablaré en el blog más detenidamente de este producto, porque no creo que sea como para hacer un vídeo específico. Ya os hablaré del blog de este producto, que, bueno, me ha gustado, pero tiene sus peros también, ¿de acuerdo? Así es que, nada, aquí os dejo el aviso que voy a hacer una review en el blog y nada, vamos con el siguiente producto. Compré estas mascarillas para los ojos, tengo varias, es de la marca Novo Derm, las compré en perfumerías, no, perdón, en Cofland también y vienen dos, ¿vale? He arrancado ya una, que me la puse anoche, y vienen dos en cada paquetito. Estas son de 8 mililitros cada una, son mascarillas anti-edad, de componentes totalmente naturales, vegetales, y la verdad es que me gustan bastante. Yo para lo que es el tema de mascarillas, prefiero aplicar mascarillas super hidratantes y además con efectos anti-edad, porque creo que para mi tipo de piel me va a ir mucho mejor que una mascarilla purificante o limpiadora en profundidad, porque quieras o no ya voy notando que la piel, pues como que se me va deshidratando con más facilidad que antes. En una tienda del centro comercial Place d'All de Estrasburgo, pues vi que vendían productos como para el bienestar, como para la relajación, y yo es algo que últimamente desde hace un año pues voy buscando bastante, no solo a nivel espiritual y a la hora de hacer meditaciones y profundizar un poquito y meditar y relajarme y hacer ejercicios de relajación, sino que también busco productos que me ayuden un poco a encontrar un poquito la calma, porque últimamente pues padezco un poco de ansiedad y bueno, desde hace un año y utilizo bastantes productos que me ayuden un poco a relajar y a bajar ese nivel de ansiedad. Y encontré esta especie de cosmético, que realmente son cosméticos bio y que son aceites esenciales, puros, del flor de naranjo, de rosa y de lavanda. Cada uno tiene unas propiedades diferentes y son, digamos, pues para ayudarte a relajarte en momentos puntuales, aplicándolo sobre determinados puntos, sobre el rostro, en concreto en la zona de lo que es las sienes, aquí detrás de las orejas, yo me pongo un poquito en el cuello y en las muñecas. Esto lo que promete es que te ayuda a pues a relajarte, a desestresar. Por ejemplo, el de flor de naranjo es totalmente relajante, como veis son en rolón. Voy a poner un poquito. Luego está el de rosa, que es desestresante. Y luego está el de lavanda, que es armonizante. Y este te ayuda a conciliar el sueño. Que me funcionan en momentos puntuales y la verdad es que me han gustado bastante. Otra cosa que he comprado para ayudarme en mi relajación diaria es este Body Lotion de la marca Alverde, que está hecho con lavanda, con flor de lavanda. Y la verdad es que me gusta bastante, pero, 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 tarda la vida en absorberse. Se queda ahí como una capa blanca y la verdad es que eso no me gusta. Me encanta el aroma, me encanta la sensación al aplicarlo, pero tarda muchísimo en absorberse y la verdad es que si vas con prisa no, como que no, no te da tiempo a ponértelo bien. Una vez por semana recurro a un baño en la bañera, relajante, con tus sales, ¿no? Yo creo que a muchas nos gusta hacer este tipo de cosas. Y para ello compré estos últimos meses pues unas sales que son de esta marca de aquí que se llama Dressner's Essence, que son alemanas, y en concreto esta es de Melisa, que tiene pues eso, propiedades relajantes, y esta es de, a ver, de flor de aliso, fior de aliso y algodón, se ve que es alguna especie de flor, que dice que también es relajante para pieles secas y sensibles y que además regenera e hidrata la piel. Bueno, pues la verdad es que ya os diré, cuando las pruebe os dejaré una fotito en Instagram, que os dejo también los links a mis redes sociales aquí debajo en la cajita de información. Y ya por último comentaros que pues como he ido gastando las brumas de almohada de Rituals del Occitán y todas estas más famosas, pues en esta tienda también encontré esta otra bruma de almohada también hecha con esencias naturales, de hecho se pueden observar las partículas de la esencia y esta en concreto es de flor de naranjo y es de la marca Terdoc, igual que las, que los rolones y perdonad si se da un poco la luz, pero es que está mi gato justo delante del foco y no es plan ahora de quitarlo porque tengo muchas cosas encima y no quiero que me tire nada. Billy, estate quieto, Billy deja las cositas, venga, baja aquí, ven aquí, ven, guapo, ya está, ya se ha quitado. Y nada, lo dicho, esta bruma de almohada que es un tamaño de 100 mililitros y es de flor de naranjo, de azahar, ¿vale? Y bueno, pues la verdad es que la he probado unas cuantas noches, todavía no he notado mucho los efectos, voy a seguir dándole más tiempo de prueba y que nada, que ya está todo, que ya no tengo más cosas, que la verdad es que son poquitas, pero intensas, más que nada por la particularidad que tienen estos productos y tal. Y que nada, que espero que os haya gustado, comentadme cositas por aquí, por favor, os lo suplico, me encanta leeros y sabéis que os contesto cuando puedo. Y que nada, que os mando muchos besitos, muchas gracias por verme y hasta luego. Chao.